Dos, cuatro, seis y ocho son Dispuestos en la estación Rojo, verde, café y azul Siempre puedes verlos tú Cada quien su parque hará En ritmo o en cualquier lugar Junto a sus amigos ya Tomás siempre va Tomás Simpático en verdad James Grande es su vanidad Percy Trae el correo puntual Gordon Meldos como él no hay Emily Trabajadora y leal Henry Que sopla y pita igual Edward Es servicial y fiel Toby Cuadrado es solo él Dos, cuatro, seis y ocho son Dispuestos en la estación Rojo, verde, café y azul Siempre puedes verlos tú Siempre puedes verlos tú Cada quien su parque hará En ritmo o en cualquier lugar Junto a sus amigos ya Tomás siempre va Dos, cuatro, seis y ocho son Dispuestos en la estación Rojo, verde, café y azul Siempre puedes verlos tú Cada quien su parque hará En ritmo o en cualquier lugar Junto a sus amigos ya Tomás siempre va